Alegre, servicial y todo un profesional, así es Don Teodoro Verdugo Félix, mejor conocido como Don Teo, un personaje que se ha convertido en referente de la cocina mochitense a lo largo de su trayectoria. Con la ilusión de trabajar, llegó en 1972 al Hotel El Dorado, donde empezó lavando carros en el estacionamiento, luego como lavalosa, y fue años más tarde cuando incursionó en la cocina. Hoy en día es el responsable de que miles de comensales salgan felices al degustar sus platillos. No hay trabajo, pero si gusta lavar carros, ahí va a ganar más. Y ya lavando carros, no va a tener sueldo, le van a pagar los que haga servicio, y de ahí dice, pues puede brincar a cualquier departamento. Don Teo relata que la pasión por la gastronomía la aprendió de su padre, de quien aún aplica varios secretos, en especial el amor por lo que hace, su paladar exigente y su camiseta bien puesta, que no se quitará mientras Dios le preste vida. Añadió que lo más bonito que le ha regalado esta profesión son las personas que ha conocido, ya que la gran mayoría se han convertido en entrañables amistades. De Nahome era una fiesta grandísima, y venía Ferrosquilla a la cabeza. Y eso que son trajo a Don Pedro Vargas, a Amparito de Rosamena, a Jorge Vargas, al Hospital Esio, a Carmelina y Carmen Encina, a sus hermanos, y me senté en la mesa de ellos. Kenia García, Meganoticias.